Muy bien, en la casa como gritan al marido Deberían de gritar así también aquí Los maridos también gritan a la mujer, ¿no? En la iglesia no dicen nada Pero en la casa ¡Ay, en mi almuerzo! Hasta el cuis se esconde, ¿verdad? Vamos a cantar a Dios en esta preciosa tarde, ¿amén? Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón Y para los que recién han venido Bienvenidos a la fiesta, ¿amén? Que les habla un amigo Por cierto, yo soy también de Daniela Cíez Carrión Pero yo soy de Santa Ana de Tuzzi Desde muy pequeño, desde mis cinco años Me fui a Cerro de Pascua a vivir Pero nunca he olvidado donde mi tierra se comía chicharrón de zorrío Porque hay otros que cuando ya se van a una ciudad Se olvidan de su tierra, ¿sí o no? Pero no, nosotros no Tengo una linda esposa Que Dios me ha bendecido de Cajamarca Desde la granja Porcón Ahí toditos son cristianos, ¿no? Ella no pudo venir a esta oportunidad Porque está un poco delicada de salud Pero reciban los saludos de parte de ella ¿Amén? Y en esta tarde vamos a cantarle a papá Dele un abrazo al que tienes al lado Dile Ama Mancha Cucho, dile Ama Laquicucho, dile Sonríe que Cristo le ama Vamos a cantar a papá con todo nuestro corazón Ya van como once años Trabajando en el ministerio Y Dios nos ha abierto las puertas Y hemos llegado tal vez Donde nunca imaginábamos llegar Y espero que puedan orar por mí Aunque no te acuerdas mi nombre Pero al menos diga pues Señor Bendiga a ese muchacho chistoso que estaba ahí arriba Ayúdale donde vaya Vamos a cerrar nuestra vista un momento ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie Solamente van a estar sentados Los que están ancianos de 100 años para arriba Nada más Y los que están embarazadas de 10 meses para arriba Ellos se sienten Vamos a cantar a papá Pero antes de cantar a Dios Queremos un momento Acercarnos a su presencia Alguien recuerda El día que entregó su vida a Jesús Levante su mano aquel día Alguien que se recuerda que entregó su vida a Jesús Yo me recuerdo que entregué mi vida al Señor A la edad de 11 años Y cuando empecé a servir a Dios En mi casa se convirtió en infierno Porque yo fui el primer cristiano en casa Mi madre me votaba de la casa Me decía Ya buscas aquí en mi casa Váyate Vive de la iglesia Tuve que orar 8 años y medio Para que mamá sea cristiana Hoy es diácona de la iglesia Y tú estás orando un mes Por un carro Y Dios no te responde Y ya te quieres desanimado Sigue perseverando Amén Otras mujercitas solteras Están orando por un novio No llega todavía Sigue esperando Maroncitos solteros Siguen orando por una novia No llega Sigue orando Porque lo bueno Demora en llegar Amén Si tú en esta tarde Estás en este lugar Es gracias a Dios Cierra tu vista un momento Por favor Levanta tus manos al cielo Dile papá Aquí estoy Dile Señor Delante de tu presencia estoy Dile papá Aunque tenga mil problemas Pero aquí estoy Aunque muchas veces He desfallado O he desfallecido en el camino Pero aquí estoy ¿Cuántas veces has llorado En tu soledad? ¿Cuántas veces has mirado Al cielo con lágrimas En los ojos Y has dicho Señor ya no puedo más Tal vez buscaste El abrazo de papá Buscaste El abrazo de mamá Pero mamá Papá No estaba O tal vez Ese hombre Que un día Te prometió Amor eterno Hoy te lastima Hoy te insulta Hoy te Llega con tus Con sus palabras O tal vez Por ahí Joven señorita Alguien jugó Con tus sentimientos Dile Señor Sana las heridas De mi corazón En esta tarde Dile Señor Quiero llorar En tus brazos Abrázame muy fuerte Dios Aunque estás pasando Por problemas Por dificultades Dile Señor Abrázame fuerte Yo siento en mi corazón Que hay personas Que se han alejado De Dios Y estas letras De esta canción Es para ti Que tú te alejaste De Dios Yo quiero que escuches Estas letras ¿Y dónde está Seguido mío? ¿Por qué de mí Te alejaste? ¿Por qué de mí Te olvidaste? Extraño Oír tu voz Una vez más ¿Y dónde estás Seguido mío? ¿Por qué de mí Te alejaste? ¿Por qué de mí Te olvidaste? Extraño Oír tu voz En esta tarde El Señor Te dice estas letras Sigo esperando Por ti Sigo esperando A que tú Vuelvas Cuando te vea Venir Muy fuerte Te abrazaré Sigo esperando Por ti Sigo esperando A que tú Vuelvas Cuando te vea Venir Es muy fuerte Te abrazaré El Señor En esta tarde Te dice ¿Dónde estás Hijito mío? ¿Por qué Te alejaste De mí ¿Por qué Te olvidaste? ¿Cuántas veces Cuando han venido Problemas a tu vida Te has rendido? Tal vez Llega el día De la madre Tus hijos No vienen No te visitan O tal vez Tu madre Y tu padre Ya no está En esta tierra Pero sólo Dios Él es el fiel amigo El que nunca Nos va a fallar El que nunca Nos va a desamparar Canta una vez Más conmigo Por favor ¿Y dónde Estás Hijito Mío? ¿Por qué De mí Te alejaste? ¿Por qué De mí Te olvidaste? Extraño Oír Tus ¿Y dónde Está Siguiente Mío? ¿Por qué De mí Te alejaste? ¿Por qué Te alejaste? ¿Por qué De mí Te olvidaste? Extraño Extraño Oír Tus El Señor Te dice en esta tarde Escucha Sigo esperando Por ti Sigo esperando Aquí Tú Vuelvas Cuando te vean Venir Muy fuerte Te abrazaré Una vez más Una vez más Sigo esperando Por ti El Señor Te está esperando Sigo esperando A que tú Vuelvas Cuando te vean Venir Muy fuerte Te abrazaré Cuando cometes Un error La gente Levanta su dedo Y te señala Cuando tal vez Como joven Como señorita Has caído En el pecado La gente Te dice Yo sabía O tal vez Por ahí Fallaste En algún área De tu vida Y la gente Te dio La espalda Pero en esta tarde El Señor Te dice esto Sigo esperando Por ti Sigo esperando A que tú Vuelvas Cuando te vean Venir Muy fuerte Te abrazaré Vamos Levanta tus manos Dile Sigo esperando Por ti Sigo esperando A que tú Vuelvas Cuando te vean Venir Muy fuerte Te abrazaré ¿Qué le parece Si te abrazas Tú mismo? Cruza tus brazos Abrázate Tú mismo Dile Señor Mira mi soledad Nadie me entiende Nadie sabe Lo que yo paso Lo que yo vivo Nadie sabe Lo que yo sufro En mi soledad Pero cuando Cometo un error Todos me juzgan Todos me señalan Díselo fuerte Díselo fuerte Ustedes Ustedes Sigo esperando A que tú Vuelvas Cuando te vean Venir Muy fuerte Te abrazaré El Señor Siempre te va a dar Una oportunidad Más Ay dile Señor Gracias por Amarme tanto Aunque no Pensaba Aunque no Quería Señor Pero estoy aquí Aunque me resbalé Aunque caí Pero tú me has dado La oportunidad La última Le decimos Todos Sigo esperando Por ti Sigo esperando A que tú Vuelvas Cuando te vean Venir Muy fuerte Te abrazaré Yo quiero escucharles A ustedes Por favor Sigo esperando Sigo esperando A que Cuando te vean Venir Muy fuerte Te abrazaré Dile papá Muchas gracias Papá Muchas gracias Levanta tus manos Y dile papá Gracias Dile papá Muchas gracias Dele fuertes palmas Al Señor A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Quien vive Cristo vive Quien vuelve Cristo vuelve Vamos a cantarle Un par de alabanzas A nuestro Dios Y hay que hacerlo Con todo nuestro corazón Amén A su nombre Gloria a Dios ¿Cuántos todavía Se recuerdan De ese Y minario Que dice Guíame un salvador Por la senda de ¿Por dónde? Por la senda de salud Amén Vamos a cantarle Esos preciosos himnos Y hay que hacerlo Con todo nuestro corazón A su nombre A su nombre A su nombre Dile a mi Señor Que sona tus palmas Y a su nombre Y a su nombre ¿Quién vive? Y le cantamos Y guíame un salvador Por la senda de salud Y a tu lado No hay temor Solo hay gozón Solo hay gozón A su nombre Que ustedes Guíame un salvador Por la senda de salud Y a tu lado No hay temor Solo hay gozón Solo hay gozón Por el cielo Levanta a su alma Arriba Dile fuerte Y Cristo Cristo No me dejes Oh Señor Siento Con mi guía Bien Seré Seré Más quien vencedor ¿Dónde están mis hermanos De mi cabal Para levantar Su mano arriba Y Cristo Cristo No me dejes Oh Señor Siento tú Mi guía Bien Seré Más quien vencedor Y a su nombre Y tú De mi alma Salvación En la ruda Tente está Y al venir La tentación Guárdame Por tu bondad Guárdame Por tu bondad Cristo No me dejes Señor Que suene Que suene tus palmas Y a su nombre ¿Quién vive? ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Eso! ¡Feliz aniversario! No hay temor Solo hay gozo Solo hay gozo Paz Y a su nombre Dime Señor No me dejes Su amor Y Cristo Oh Cristo No me dejes Oh Señor ¡Vamos! ¡Feliz aniversario! Siento tu mi guía Fiel Y sereno Siento tu mi guía Fiel Y sereno Siento tu mi guía Y a su nombre ¡Feliz aniversario! Y Cristo Oh Cristo No me dejes Oh Señor Siento tu mi guía Fiel Y sereno Y tu de mi alma Salvación En la ruta Al empezar Y al venir La tentación Guárdame por tu Y guárdame Por tu bondad ¿Cómo dicen ustedes? Y Cristo Cristo No me dejes Siento tu mi guía Fiel Y a su nombre Que son de tus palmas Una vez más Una vez más Y Cristo Oh Cristo Amén Siento tu mi guía Fiel Siento tu mi guía Fiel Y cantar en la maravilla Que Jesús Que Jesús murió por mí Como allá En el Calvario En el Calvario Dios su sangre Y dio su sangre En el Calvario Y cantar en la maravilla Y cantar en la maravilla Y Cristo Y Cristo Y Cristo vino a rescatarme Y el perdito Me encontró Y con su mano Y con su mano Fiel y tierna Al reír Él me llevó Él me llevó Al reír Él me llevó Vamos Y cantar en la maravilla La bella historia De Jesús Mi salvador Y con los santos En la gloria A Jesús Daré A Jesús Daré El honor Y a su nombre A mis heridas Y dolores El Señor Jesús Adó Y del pecado De los temores Su poder Me libertó Su poder Me libertó Y cantaré La bella historia De Jesús Mi salvador Fuerte Y con los santos En la gloria A Jesús Daré A Jesús Daré Qué linda Alabanza Vamos En el río De la muerte El Señor Me guardará En su amor Tan fiel Y fuerte Que jamás Y que jamás Me dejará Y cantaré La bella historia De Jesús Mi salvador Vamos Y con los santos Y con los santos En la gloria De Jesús Y con los santos Y con los santos Y con los santos A ver ustedes Díselo fuerte Y cantaré La bella historia Mi salvador Y con los santos Y con los santos Y con los santos Adiós Y con los santos Y con los santos De Jesús entre Jesús Y участos